Radio Con Aguante En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse Comienza Tiempos de Resistencia Porque la resistencia es colectiva Radio Con Aguante Radio Con Aguante Un programa en el cual ahora nos vamos a ir presentando Vamos a hablar de política, de economía, de temas sociales Bueno, de qué nos vamos a hablar en esta Argentina 2024 En el cual realmente en el medio del caos en el que nos encontramos Un caos artificial impuesto desde arriba por el presidente de la nación Lo que sobran son temas para hablar Y lo que sobran son oídos con ganas de escuchar Y con ganas de reflexionar junto a nosotros Vamos a presentarnos, estamos acá atrás Bueno, mi nombre es Roberto Lago Y vamos a presentarnos como viene el orden de las agujas del reloj Para los que nos ven con las cámaras de la radio Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, bien Re contenta con este nuevo tiempo de radio ¿No? Qué bueno Muy bien Contenta a pesar de los pesares Patricia nos va a hablar en muchas oportunidades sobre temas medioambientales Y en otras nos va a hablar de temas políticos, de temas sociales Porque yo siempre lo digo, Patricia, vos a veces no querés que yo lo diga Pero yo lo tengo que decir porque la gente tiene que saber desde dónde habla cada uno Max Weber decía que el investigador social no tiene que ser objetivo Porque es imposible que un ser humano sea objetivo Tiene que decir desde dónde habla Y yo digo, bueno, Patricia Machado es una ex detenida, presa política Durante siete años, ¿no? Sí Época de la dictadura Liberada poquito antes de que venga la democracia Así que una mujer con mucha experiencia No dije con esto, con muchos años Mucha experiencia Que tiene mucho para comentarnos Y bueno, muchas veces de medioambiente y otras veces de no De temas políticos comunes Siguiendo la rueda lo tengo allí a Miguel Ángel Calabozo ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien Miguel, bueno, habla de política, viejo, militante No, viejo no, veterano, militante Porque viejos son los trapos, decía mi abuela Sí, mi vieja también Viejo es el viento y sigue soplando, dicen algunos Militante de toda la vida Con Miguel nos conocemos desde hace, a ver, saquemos la cuenta Desde el 74, 70 y por ahí, más o menos 40 años, 50 años No, 10, 20 años 40 años, sí Lo digo, Miguel no lo digo Bueno, Miguel es ex detenido desaparecido También pasó un buen tiempo alojado en la ESMA Es un sobreviviente Un luchador nato de toda la vida Y bueno, vas a estar hablando Algunas de tus columnas favoritas son Efemérides Efemérides Y lo de las luchas populares Historia de las luchas populares Cuando viene, cuando toca el aniversario de luchas importantes No solo de acá, sino también de todo el mundo Bueno, Miguel se encarga de recordárnosla Todos debatimos después, pero bueno Miguel se encarga de recordárnosla Y acá, a mi derecha tengo a Mariana Menzulio Que es la más joven del grupo Una niña casi adolescente Muchas gracias, hola a todos Mariana es periodista Licenciada en comunicación Trabaja en un medio de comunicación Que no voy a nombrar Porque no lo voy a nombrar Para no hacer la propaganda Es la experta en derechos humanos De ese medio de comunicación Así que, bueno Tiene bastante también para aportar Normalmente, cuando abramos el programa Vamos a estar hablando De las principales noticias de la semana Porque como hacemos el programa en día viernes Es bueno hacer un reconto de los principales temas Y luego vamos a empezar a debatirlos De la misma forma que lo harían ustedes En la mesa de café, en su casa En el taller, en el laburo Y por lo general vamos a tener un invitado Hoy tenemos pautado un invitado Vamos a ver si las comunicaciones nos permiten Que Horacio Robeli salga por acá Por Radio Conaguante Para hablar de tantas cosas Un economista, un tipo que es muy crítico Un tipo que está hablando lisa y llanamente Lo he escuchado por ahí en algún programa Hablar de juicio político ya Al presidente de la nación Y que tiene muchas cosas para decir En materia económica Porque el presidente nos bersea Nos miente en materia económica Con teorías extrañas Con la escuela austríaca, etcétera, etcétera Y tantas cosas que nos miente Hablando en difícil Decía Jauretche Cuando los economistas hablan en difícil Cito literalmente Jauretche, no es que yo lo diga Es porque te quieren cagar Cuando Milet te habla en difícil Económicamente Es porque efectivamente está haciendo eso Así que bueno Ese es un poquito el esquema del programa Va a haber invitados Va a haber un poco de todo Todos los viernes nos vamos a encontrar acá A las 5 de la tarde Como decía el poema de García Lorca A las 5 de la tarde Y bueno, vamos a empezar Con la síntesis De las 5 principales noticias De la semana Las 5 noticias de la semana En tiempos de resistencia La semana comenzó Con el endurecimiento De las relaciones Entre el gobierno nacional Y las provincias Sobre todo con Chubut Luego de que el presidente Javier Mide Decidiera retenerle Los fondos de coparticipación A la situación De Chubut Se le sumó La provincia de Buenos Aires A la que el gobierno nacional Le sacó el fondo De fortalecimiento fiscal De la provincia Situación que tuvo Rápida respuesta De Kicillof Que anunció Que iría A la Corte Suprema De Justicia Que parece Que está mirando Todo por TV Ya que todavía No resolvió Sobre varias denuncias Presentadas Contra el DNU Que desde el 29 de diciembre De 2023 Desordena la vida De todos los argentinos El martes La justicia federal Falló a favor De Chubut Y ordenó Al Estado Nacional Suspender el recorte De fondos Coparticipables Y la decisión Fue afelada Ante la Corte Suprema A través De un persaltum Mientras tanto Arrinconada Por un desplome De las ventas A Sindar La siderúrgica Más grande Del mundo Apagará sus hornos Por 30 días En todas sus plantas Y a de esto Se le suma El parate En la construcción Que ya se cobró 100.000 puestos De trabajo Y algo no menos importante Porque muestra Una postura ideológica Hacia el otro Es que la decisión Del gobierno nacional De prohibir El uso Del lenguaje inclusivo En la administración Pública Al considerar Que las perspectivas De género Se utilizaron También como negocio De la política Y además Decidió frenar La apertura De las cinco Nuevas universidades Nacionales Que habían sido Creadas por ley A finales del año pasado Decisión Que se suma A la grave situación De financiamiento Del sistema Público Universitario El miércoles Apenas unos días Después de que El presidente Milley Fuera repudiado Por utilizar El síndrome De Down En su pelea Con el gobernador De Chubut El gobierno Avanzó Con el despido De 165 Trabajadores De la agencia Nacional de Descapacidad En todo el país El Papa Francisco Desde Roma Al inaugurar La nueva sede Del comité Panamericano De juezas Y jueces Por los derechos Sociales Y la doctrina Franciscana En la ciudad De Buenos Aires Reivindicó El rol del Estado Y a la justicia Social El Estado El Estado Hoy es más importante Que nunca Y debe ejercer Un papel central De redistribución Y justicia Social Dijo el Papa Quien abogó Por un poder judicial Que trabaje Para remediar Las vulneraciones De derechos El jueves Ayer Entre rumores De intervención De la provincia De La Rioja Finalmente Se reunió La famosa Comisión Bicameral Que analiza Los decretos De necesidad Y urgencia Pero sin urgencia Para definirse Sobre el DNU Que desregula La vida De todos los argentinos Se elaboró Un cronograma Para recibir A funcionarios Nacionales Que lo expliquen Se inicia El desfile De verano En el Senado De la Nación Hoy En un clima De confrontación Con los legisladores Y los gobernadores El presidente Me ley Abrirá Desde un atril Las sesiones ordinarias Del Congreso Nacional En un horario insólito Las 21 horas Apostando Al prime time Televisivo Y esperando Que las familias Argentinas Se sienten Alrededor del televisor O la radio Para escuchar Su mensaje La pregunta es Si la asamblea Legislativa Terminará Con todos Los representantes Del pueblo Y las provincias Sentadas En sus bancas En 4 horas Lo sabremos Si a las 21 horas Falta un ratito Que yo La verdad Que quiero hacer mía Una frase De un personaje Por el cual No tengo Mucha simpatía Tampoco me resulta Me da Ni no me va Ni me viene Que es Jorge Real Que en los 90 Popularizó una frase Que no es de él Pero la popularizó él Que es Que país generoso Y ahora está Popularizando otra frase Que a mí Realmente Me identifico mucho Con ella Que es ¿Cómo llegamos a esto? Todos los programas Lo repiten Y yo Me lo pregunto Todos los días ¿Cómo llegamos A tener El presidente Que tenemos? ¿Cómo llegamos A que la ciudadanía Vote A un tipo Gobernador Haciéndolo pasar Como que tiene Down Modificando de la cara Para decir que tiene Down Y después la arregla El vocero Y dice que no Que es una foto En la que está Con los ojos cerrados O sea que encima Ahora se la mete Con los ciegos También O sea Es un compendio Después de haber dicho Lo que dijo del Papa Después de haber insultado A los legisladores No sé ¿Quién quiere empezar A decir algo De todo esto Que está pasando Antes de que empecemos Con lo de la resistencia Hubo Un tiempo Y Un proceso Que justificó Esto En la historia Del mundo En algún momento En alguna charla Que tuvimos Dije Los pueblos Se suicidan Había pasado Con La Alemania De Hitler Había pasado Con Bolsonaro Pero la diferencia De que O con Trump Si vamos al caso Pasa con Bukele Con la diferencia De que Son De característica De defender La industria Nacional Te iba a decir eso O sea nosotros Tenemos tanta mala suerte Que tenemos acá Un tipo de ultraderecha Que ni siquiera Nacionalista Meloni Nacionalista Orban Nacionalista En francés Marine Le Pen Nacionalista Trump Nacionalista Son un desastre Todos ellos No estoy reivindicándolos Hasta Bolsonaro Hasta Bolsonaro Pero son un desastre Y repudio yo Todas esas políticas De todos estos Que hemos nombrado Pero si vos te pones A pensar La política económica De Trump Tiene muchas connotaciones Con el peronismo Mercado interno fuerte Defensa del trabajo Norteamericano Lo primero que hizo Decirle a las automotrices Muchachos Traigan las fábricas acá A todas A todos Dejen de fabricar En el sudeste asiático Y que vuelvan acá Después bueno El tipo es supremacista blanco Es amigo de los que portan armas La asociación del rifle Misógino Misógino Levanta el muro con México Para llevar Bueno Todo eso es un desastre Ahora Este es todo esto Este es todo esto Y aparte es una patria Contra todo esto Es contra lo que nosotros sabemos Que nuestro pueblo Está resistiendo Y resistiendo Significa muchas cosas Que me parece Que vos Patricia Tenés algunas para decir Sí, sí En realidad Yo lo que tengo Son algunas reflexiones Del nombre De nuestro programa Que se llama Tiempos de resistencia Pero que sí Yo hablo Algunas cuestiones De por qué Estas cosas Y bueno Si empiezo Y me parece Que se puede discutir Sobre el tema Bueno Yo digo que la resistencia Siempre es en reacción A algo Y si hablamos de pueblo Hablamos Que es en oposición A una ofensiva En contra de derechos En general Conquistas Y hasta De la vida De las personas Hasta En defensa De la vida De las personas Los tiempos De resistencia Creo que se diferencian De los actos De resistencia Porque Puede haber organizaciones Por ejemplo Y que conocemos En muchos países No solamente En el nuestro Organizaciones De resistencias A un sistema Y que el pueblo No reacciona Porque no lo toca Al pueblo Entonces Los tiempos De resistencia Son percibidos Por el pueblo Les llega Les toca Les afecta Y es como Un sentimiento Compartido Metapóricamente Hablando Digo yo Es de mi propiedad Intelectual Yo diría Que el músculo Del pueblo Se tensa Y ante cualquier Acto De resistencia El pueblo Avala El pueblo Avala Se pliega Se solidariza Se solidariza Podrían haberse llamado Tiempos de resistencia Creo yo El periodo Que va Del 55 Cuando lo derrocan A Perón Hasta el triunfo De las elecciones Del 73 Quizás No absolutamente Todo Ese tiempo Pero si Mucha parte De ese tiempo Había una Resistencia Casi Yo me acuerdo Que yo era chica Me acuerdo De que no se podía Hablar Ni de Perón Ni de Eva Porque Ni cantar la marcha Ni decir peronismo Justicia Está todo prohibido Absolutamente nada No pero Un diario Muy gorila Como la prensa Hasta avanzada La década del 70 Le llamaba El ex tirano prófugo Después tuvieron que cambiarlo Porque no estaba más prófugo Había vuelto Pero bueno A ese punto llegaba Claro Era chiquita Y me acuerdo Que había un señor Un señor trabajador Pero iba A un lugar Y se tomaba Un poquito el señor Entonces El dueño del lugar Se llamaba Juan Domingo Peralta Y el señor decía Viva Juan Domingo Peralta Bueno Disculpame Disculpame Que te agregue A eso que vos Estás diciendo En 55 En 56 En 57 En 58 La toma Del frigorífico Lisandro de la Torre Exacto Los atentados Los atentados Los atentados con bombas Muy caseras Con muy poca potencia Pero que no Los podían agarrar Porque las bombas Termitas Unas bombas incendiarias Que a veces se dejaban En lugares muy elegantes Que no mataban a nadie Pero te prendían fuego Dos o tres mesas Y eran permanentes La huelga De los empleados De comercio Fueron años Grandes actos De resistencia Épocas en los que Todo el peronismo Estaba resistiendo Hasta Augusto Timoteo Bandor Surge Un burócrata En mi humilde opinión Negativo y nefasto Para el movimiento peronista Autor de la frase Hay que estar contra Perón Para defender a Perón En el 66 Hasta él estaba Una resistencia De ahí surgió Después se hizo burócrata Pero resistir Es todo eso Que vos estás diciendo Sí, Bandor Fue un cuadro importante Muy importante La primera resistencia Bueno, fijémonos Mirá Qué coincidencia En esto Que quienes derrocan Al gobierno de Perón En el 55 Acuñan la palabra Libertad Le llaman La libertadora ¿Y cuál era la musiquita Que tocaban en los desfiles La marcha de la libertad? La marcha Tenés razón La marcha de la libertad Qué cosa, ¿no? Bueno, más tarde Viene un periodo muy claro Y nos hablaban Perdón Nos hablaban de democracia Ellos eran los demócratas Había que estudiar En el colegio Una materia que se llamaba Educación democrática Sí, sí Donde te explicaban Que cuando el hombre Se masifica Educación moral y cívica Exacto Cuando el hombre Se masifica No, lo tuyo es más joven Es más joven Pero es peor Porque es moral Sí Exacto Cuando el hombre Se masifica Se convierte en turba Y es manipulado Por el demagogo Así te explican A mí me hablaban A mí me hablaban De el tirano muerto Y el tirano prófugo Claro En educación democrática El tirano muerto Y el tirano prófugo Rosas y Perón Rosas y sí Y decían que eran demócratas Que con el peronismo Proscripto Desde El 55 17 años Proscripto Bueno Más tarde Digo Viene un periodo Que se presenta Como muy claro En eso Y que es la dictadura Del 76 Se da en un contexto También muy conflictivo Recordemos que estuvieron Las 3 A El accionar de las 3 A En aquel momento El plan de ajuste Del entonces Ministro Celestino Rodrigo Bueno En ese momento Hay mucha reacción De organizaciones populares Y la CGT Le hace el primer paro Al gobierno peronista De ese momento Bueno Hay una gran agitación De organizaciones del pueblo A través de los medios Como sucede En estos casos Se da Perdóname Una semana de paro Yo ya empezaba a trabajar Una semana en julio del 75 Convocado por la UOM Porque como segundo bienvenido Palma El secretario general De la CGT Estoy haciendo todo esto De memoria Así que si pise con algo Perdón Era hombre de López Rega Entonces el secretario general De la CGT Nunca iba a convocar un paro Pero lo convocó Lorenzo Miguel Una semana de paro Y terminó siendo ser López Rega Inclusive López Rega Ah mira Claro Yo no me acordaba de eso Pero sí Ahora que sí Que lo nombran embajador De Madrid Y se fue en España Sí, sí Le dan un título nobiliario Y se va Nobiliario digo Porque lo nombran embajador ¿Viste? De Fatia Mutias Claro, claro Bueno, entonces también hay una grandísima campaña de mentiras ¿Ustedes se acuerdan de eso? Era una campaña de mentiras truculenta en contra de organizaciones sociales Por eso cuando se da el golpe del 24 de marzo del 76 Hay un cierto consenso O sea, no es que se da un golpe y que absolutamente todo el mundo no estaba de acuerdo No, gran parte de la sociedad civil Este, bueno, partidos políticos también Estaban de acuerdo Digo Si la complicidad de la sociedad civil es imposible Un golpe de Estado en Argentina nunca lo hubo por lo menos Claro Por lo menos de una buena parte de la sociedad civil Y por eso se le dio en llamar Al principio se decía dictadura militar Pero después cuando el pueblo fue despertando Cívico militar, eclesiástica Exactamente Cívico, militar y eclesiástica Exactamente Bueno, estos eran tiempos de resistencia Y fundamentalmente porque el daño, el sufrimiento, el crimen Eran impiadosos, fueron impiadosos Se daba sobre los trabajadores, las organizaciones sociales, los estudiantes, el pueblo Pero digamos, se dio, absolutamente vinieron a enterrar todo lo que se llamara organización Y experiencia de lucha Y no experiencia de lucha, sino a todo lo que A todos los que hacían alguna cuestión que tuviera que ver con los derechos sociales, digamos, con el pueblo Y aunque el pueblo se replegó en el primer tiempo por la ferocidad que tenía la dictadura Los primeros signos de resistencia, fíjense Este, lo comienzan a dar las madres de Plaza de Mayo Luego las abuelas Pero hay igual una resistencia colectiva y es por debajo Era mucha la resistencia que había por debajo Y se da, el pueblo, las organizaciones van encontrando los resquicios para poder hacer reuniones Había muchas reuniones muy clandestinas en ese tiempo y era por una cuestión de organización En el mundo del arte también estaba muy implicado Conozco mucho de escuelas de psicología social Este, bueno, por supuesto que también hay mucha, mucho que mira para el costado Había mucho terror y hay mucha gente que mira No digo mucha gente porque es como decir con cualquiera Había mucha población que miraba para el costado También en las cárceles se da una resistencia Sacando la información afuera de manera clandestina Y haciendo conocer en el mundo lo que se vivía acá en la Argentina con la dictadura militar Los famosos caramelos de papel Exactamente, bueno Bueno, de última yo quería llegar a este momento de ahora Que ya hace un ratito dijo bastante Roberto Con una campaña absolutamente mentirosa Hablando de libertad cuando está pasando lo que está pasando Hablando de libertad cuando nos están sacando absolutamente todo Todo es todo Todo no es solamente los, este, cómo se llama, los sueldos Todo es, todo es todo Todo es Y no solamente lo material hasta la dignidad Exactamente Mira, me estoy acordando ahora Hay una que justo la imprimí en estos días Porque leyéndola me acordaba de algo que decía Rodolfo Walsh en su carta Cuando fue a la junta militar La carta abierta y después desaparece al otro día Rodolfo Walsh El 24 de marzo del 77 Habla de la miseria planificada De que le dice a la dictadura Ustedes están haciendo una miseria planificada Y esto es miseria Miseria Es lo económico Y estamos ante la presencia de una miseria social Miseria hacia los derechos humanos Hacia la dignidad de las personas Sí, yo creo que es una miseria Humana Humana Una miseria humana, realmente Bueno La gran novedad, perdóname que te diga para seguir este aportando La gran novedad es que esta vez El pueblo argentino se encuentra ante la necesidad de Ejercer un derecho legítimo de resistencia Ante un gobierno democrático Por lo menos surgido de las urnas No diría democrático porque los modos son autoritarios Intolerantes Se llevan puesto todo Gobierna por decreto Pero surgió de las urnas Y es la primera vez que nos pasa Surgió de las urnas pero mucha, muchísima gente del pueblo No digo, no digo Muchísima gente del pueblo hoy Del pueblo que lo votó Hoy se está arrepintiendo Porque bueno, por supuesto Bueno, hoy tenemos por ejemplo el molinetazo Que se está dando en todas las estaciones De subte de trenes Es un hecho de resistencia En definitiva Por supuesto Saltar los molinetes todos los días El que lo hace Está haciendo un acto de resistencia Exactamente Resistirse a que todos los días Le digan lo que tiene que hacer Y que lo que tiene que hacer Significa no comer Dejas de hacer algo No comas No cenes No almuerces Y lo dicen los medios de comunicación Sin ponerse colorados El actual secretario de comunicación pública del gobierno Eduardo Serenelini Lo dijo cuando todavía ejercía como periodista en La Nación Más Y bueno, habrá que comer una sola vez por día En lugar de las dos comidas habrá que tener una Y lo dijo sin ponerse colorado Él que seguramente come varias veces por día Y más ahora cobrando el sueldo de funcionarios Bueno, por eso digo que Claramente hoy estos son tiempos de resistencia Y la ministra de mi ley Que nos quiere disciplinar Que quiere disciplinar Todas las manifestaciones O las movilizaciones Por la vereda Patricia Burris Y si fuera Y si fuera Si fuera tomando ¿Cómo se dice? En fila Distancia Distancia Como antes Tomando distancia Estaría bueno Nada Esa era un poco La reflexión En relación A los tiempos de resistencia Que quería contarles Bueno Y tenemos un montón de cosas Bueno Estamos ante un gobierno Absolutamente Provocador Anunciar A través del vocero presidencial Que se prohíbe En la administración pública Todas las expresiones De género Todo lo que sea Hablar en lenguaje inclusivo Es absolutamente Una muestra más De provocación Para la tribuna De ellos Cuando empieza A caer En las encuestas La imagen de mi ley Entre sus propios votantes Que recordemos No son el 56% El 56% Lo votó En segunda vuelta Cuando Se vota por descarte A él lo votó Un 29,6% O 7% Ese es el núcleo duro Cuando empieza a bajar En los focus group O en las encuestas Entonces empieza A tirar fuegos artificiales Para su núcleo duro Esto Yo no vi Ningún documento interno Del ministerio De mujeres De género Y El que estaba En el gobierno anterior No vi Ningún documento interno Pero en los documentos De los demás ministerios No había Ningún lenguaje inclusivo Es como prohibir Algo que no se estaba haciendo Es como prohibir Algo que no estaba Que se hacía Digamos Cada uno Pero que no estaba Se ejercía El que quería El que quería En redes sociales Exactamente Esas cosas Pero era Inexistente Bueno Es una provocación Es un provocador Como fue un provocador Cuando se empezó Bueno cerró el INADI Sí O sea Más provocación Que esa Diciendo Para qué sirve El INADI O sea Las minorías No existen No La Agencia Nacional De Discapacidad 170 165 despidos 165 despidos Por ahora Porque van por más Hay una cuestión Que es también Bueno No sé Qué es más terrible No sé Qué es Lo más terrible Porque hay una cuestión También Que es muy terrible Que es esta 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 negación Que hace De la cuestión ambiental Es muy terrible Está Mientras que El tema ambiental Está siendo Atendido Y mirado Cada vez Con más atención Por el mundo entero Bueno Lo negó En el Fondo Monetario Internacional Él habló Y negó La crisis Medioambiental Exactamente Como lo hizo Trump Como lo hacen Como lo hizo Bolsonaro Claro Exactamente Y yo me imagino Si ya nos imaginábamos Qué pasaba Si Mauricio Macri Hubiera agarrado La pandemia Qué iba a hacer No nos querramos imaginar Qué hubiera hecho Este señor Si en tiempos de pandemia Hubiera sido Dramático Y lo que estábamos Hablando de la resistencia Yo estaba pensando Que Hay tiempos Para la resistencia Pero hay gente Que no tiene tiempo Para la resistencia Y estoy pensando En los enfermos Oncológicos Que necesitan La medicación Ya Y no la están recibiendo Perdón Los enfermos Oncológicos Necesitan La medicación Ya Pero hay Enfermos Oncológicos Que están Resistiendo En este sentido Están diciendo Qué significa Lo que significa La situación Que tienen ellos Y Y Y Y Y nos estamos Enterando Nos estamos Enterando Porque lo están Mandando por redes O sea Ese Bueno Antes no nos Enterábamos ¿Por qué? Porque había un estado Presente Exactamente Y ahora Quiere demonizar Como si fuera El El Responsable De todos los males Claro Como había un estado Presente Que te garantizaba La medicación No nos enterábamos De la cantidad De gente Que Depende De un estado Exactamente Para salvar su vida Exactamente Porque es eso Lice y llanamente Y hay chicos Que también Dependen de eso ¿Cuántos muertos Tiene que haber? Tiene que morirse La gente de hambre En la calle No le importa En absoluto Para que nos demos cuenta De lo que está pasando No le importa En absoluto En cuanto a la salud Una vacuna Contra el dengue Sale 70 mil pesos Hay que darse Para que sea eficiente Para que tenga eficacia Dos dosis Con 90 días de diferencia 140 mil pesos El estado La va a dar Gratis Porque en algunas provincias Muy afectadas En el norte Ya la empiezan a dar Gratis Por lo menos Para los que ya tuvieron Una vez Porque la segunda vez Que te agarra dengue Es muy grave Y te puedes morir Con mucho más probabilidad Entonces para los De la segunda vez Para los que ya La tuvieron una vez El dengue Ya empieza a haber gratis Pero de los estados provinciales El estado nacional Mira para el otro lado Y silba Bueno El comunista Lula Si la está aplicando Gratis Todo Brasil Si porque viste Que Lula es comunista Dijo que era comunista Para él son todos comunistas Todos los que no piensan Como él Tenemos al invitado Estamos en comunicación De paso agradecemos A la operación técnica De Guillermo Y de Marcos Que están operando allí Le agradecemos muchísimo Haciendo malabares En este primer programa Para que nos entendamos Este Este primer programa De tiempos de resistencia Y estamos con nuestro Primer invitado Que está En línea ¿Lo querés presentar vos Patricia? Patricia Machado No Bueno Lo presento yo Horacio Robelli Economista Hombre que incursiona También en el periodismo Entendido de muchos temas Que tienen que ver Con la realidad Roberto Lago Y todo el equipo acá De tiempos de resistencia Te saludan Buenas tardes Roberto Patricia De todos ustedes Muchas gracias Por la comunicación Bueno Estábamos hablando Del tiempo caótico Que nos está Pasando por encima Desde que El presidente de la nación Asumió Como dijo una vez Pero en otro gobierno Anterior En el otro gobierno El de Mauricio Macri Dijo una palabra Una vez Cristina Que dijo Vinieron a desordenarnos La vida Creo que ahora A desordenarnos Y a grabarnos La vida Esto es peor Que la otra vez ¿Cómo estás viendo Horacio Esta situación? Sobre todo De cara A toda esta Incertidumbre Que hay con el Discurso de hoy Que va a dar En el Congreso Nacional Que pide Cree que es una estrella De televisión Porque pide El prime time televisivo A las 21 horas Se hizo hacer un atril Porque no quiere hablar Desde donde habla siempre El presidente de la nación ¿Cómo estás viendo Esa situación? Así como lo estás contando vos Es un Es un hombre No está en su sano juicio Y hace cosas como esta Y aparte Ha tratado de rata Dice el unido de rata Al Congreso de la Nación Y ahora tiene que iniciar Las sesiones ordinarias Hablando de ese unido de ratas Claro No hay criterio No es No sabemos Yo honestamente No me puedo explicar Cómo pudo haber llegado A ser presidente De la República Argentina Es un ser grotesco De haber llamado la atención En los programas de televisión Ahora que la gente Lo haya votado Es dolorosísimo Fíjate el gobierno Lo que está haciendo Lo primero que hace Un país que tiene Los niveles de pobreza Que tenemos nosotros Según la UCA En enero El 51,7% De la población Está bajo la línea de pobreza Según la Según el observatorio De la Universidad Católica Eso son cifras De enero Horacio Ahora a esta altura Puede ser mucho peor De estar más Seguro debe ser peor Por eso Vos liberás los precios Y evaluás De evaluás y liberás los precios Con el grado de concentración Económica Donde las empresas Fijan los precios Mirá Voy a dar un ejemplo sencillo De lo que estamos diciendo El aceite de girasol Cocinero Que produce Moleno, Río de la Plata De Pérez Compán Se vende en el mercado interno A no menos Dos mil seiscientos pesos La botella Litro y medio De aceite de girasol Y el girasol Se simbra acá Se produce acá Se cosecha Se prensa Para hacer aceite Se envasa Viaja a diez mil kilómetros A Apterdam Que es el puerto De entrada De Europa Y ahí lo venden A dos con cuarenta y dos euros Dos con cuarenta y dos euros Multiplicado por el valor Del euro En la Argentina Da los dos mil seiscientos pesos Que nos venden a nosotros Lo mío podría decirte El pan Hoy pagás el pan Mil ochocientos pesos O sea Uno coma siete dólares Estás pagando el pan Que es el precio Que la Argentina Le vende el pan A Brasil La harina Que ya se hace el pan En Brasil O en Bolivia Por decir dos países hermanos Consumidores de nuestro trigo O el caso De los países del Asia Estamos hablando De Indonesia Vietnam O hasta Turquía Que le vendemos El mismo precio Que le vendemos a ellos Nos venden al mercado interno Le permiten a las empresas Igualar el precio externo Con el precio interno ¿Cuál es el drama? Que nosotros cobramos Tres, cuatro, cinco veces menos Que lo que cobran los europeos Y cobramos la mitad De lo que cobran Los países latinoamericanos En promedio Ha caído tan fuertemente El salario Que en promedio Caimbramos la mitad Que en Brasil Siempre la mano de obra argentina Era más cara Que la de Brasil Y ahora sin embargo La mano de obra nuestra En dólares Somos baratos Para todos los países hermanos Por eso bien De Bolivia De Uruguay De Paraguay De Chile A comprar por la mitad Claro Este es el lado de locura Que estamos viviendo Ahora Horacio Por un lado A ver No estaría tan mal Que tengamos una mano de obra Un poco más barata La verdad que yo no estoy de acuerdo Con eso Teníamos una mano de obra Más cara Hasta el 2015 Y había pleno empleo Y todo lo demás Pero bueno Eso se entiende Porque a la hora De traer inversiones Si tienen mano de obra Menos cara Que otros países Pueden elegir a Argentina En el tema El tema que ahora Nos dejan Con la mano de obra Barata que tenemos Que es lo que cobramos Nosotros todos Y los precios internacionales Con un dólar Además Que lo devalúan Al nivel que lo devaluaron Pero con la inflación Que hubo Este dólar Dicen que los productores Del campo Ya le están diciendo Al gobierno Quieren que liquidemos La cosecha Que es ahora Uno o dos meses Dentro de uno o dos meses Miren que el dólar Que nosotros queremos Es el doble De los 800 Que ustedes pusieron Porque ya con la inflación Que hay Tampoco van a recaudar De esa manera Como economista Te pregunto ¿Cuál es el rumbo Que le ves a esto? Bueno Vos mismo Estás contando Vos mismo Estás contando En tu pregunta De la respuesta Fíjate Nosotros Nosotros que tengamos La mano de obra En dólares caras Si tenemos alta productividad La podemos competir Porque tenemos La ventaja del suelo Nosotros podemos Vendir alimento Aún con mano de obra cara Como decís vos Podríamos Podríamos vender Porque la fertilidad Del suelo O la riqueza De los minerales No es el mismo costo Sacar petróleo De acá muerta Que sacarlo Debajo del mar del norte O sea Aún teniendo Manos de obra más cara Que la región Nosotros dado La ventaja En nuestras naturales En nuestra riqueza De petróleo Gas Minería de arraba O litio Y después en alimento O fundamentalmente En alimento Nosotros somos El rinde de Yoja La zona núcleo nuestra Tiene más rinde de Yoja Que la principal Es la principal zona De rinde en el mundo El norte de la provincia De Buenos Aires Sur de Cordo Y Sur de Santa Fe Donde más rinde de Yoja Tiene en el mundo Mucho más que en Estados Unidos O sea Tenemos Patricia me dijiste algo Que no tengo che No Sí, sí Te estoy asintiendo Sí Claro Entonces por eso Nosotros La pregunta que me hacen Ahí está la respuesta Nosotros tenemos La partida del suelo Y la riqueza natural Que tenemos Nos permitirían Tener una mano de obra Más alta No habría problema Realmente Una mano de obra Como tenía Cuando se fue Cristina Fernández De quien el salario promedio Era equivalente a 1.700 dólares Más alto de América Latina 1.700 dólares Más alto de toda América ¿Por qué? Porque vos tenías un dólar Número de condición Vos que ahorrabas 15.000 pesos 15.000 pesos Era el salario promedio Y el salario promedio En el último dato Que tenemos Que hacen Porque esto lo hace El Ministerio de Trabajo Que se llama RISTE Claro El RISTE es el salario promedio Lo hace el Ministerio de Trabajo En octubre Y el último dato Es de 525 dólares 525 En Estados Unidos El salario promedio 4.076 dólares En Alemania 3.250 dólares En España 2.392 Y en Brasil Lo que estaba diciendo Era 714 Contra 525 En octubre Pero como me corregiste bien vos Con respecto a la pobreza En febrero Estoy seguro Que el salario Nuestro es la mitad Es la mitad Que el de Brasil Es la mitad Que el de Brasil Sí, sí Es así No sé Compañeros Si ustedes quieren Quieres preguntar algo Por favor Quería preguntarte Miguel Galaboso Es mi nombre Con estas medidas Que viene tomando El gobierno Por un lado ¿Con quién se beneficia Con estas medidas? El gobierno mismo Se beneficia Se fortalece Y el otro tema es ¿Hay algún Proceso histórico? ¿Hay algún marco histórico Que sea parecido A esto que viene ocurriendo? Así exacerbado Como este no Pero yo te digo ¿Quién se beneficia? El Ministerio de Economía Tanto Luis Caputo Como su socio Que se llama Santiago Bausiri Que es el presidente Del Banco Central Los dos son socios Tienen una consultora Que se llama Anker A-N-K-E-R Anker Cuyo domicilio legal Es en Manhattan En Estados Unidos Tiene una oficina acá Pero el domicilio central Es en Manhattan En Estados Unidos Los dos trabajan Para Blackrock Para Vanguard Para Fidelity Para Pingo Para Precking Tempton Ya viejos conocidos Nuestros Porque han Hace mucho tiempo Estaban Exponenciaron Su participación En las empresas Argentinas Con Macri La primera vez Que vino Larry Pinn A la Argentina Fue en octubre Del 2016 Que lo recibió Macri En la Casa Rosada Nunca había tocado A la Argentina En la Argentina Y ahora Volver en mayo A hablar con Milley ¿Por qué? Porque ahí tenés ¿Qué es lo que le interesa A Larry Pinn? Larry Pinn No le interesa A la Argentina Le interesa Vaca Muerta Por eso tiene Pampa Energía Que la principal Acción que tiene Argentina Blackrock Es en Es en Pampa Energía El presidente Marcelo Milley Pero se supone Que la familia Milley De tener El 6 o el 7% Del capital accionario Los mayores accionistas Son Blackrock Y Joseph Lewis Que es el empresario Inglés Que tiene el lado escondido Como si fuera Una pileta de notación Propia Bueno Esto son Le interesa Vaca Muerta Le interesa Litio Por eso las empresas Que explotan litio En el norte argentino Son de Blackrock Blackrock Y Vanguard Son las principales Dueñas De las empresas De Dilven De Alken Todas las empresas Que extraen litio En la Argentina Está Blackrock Y le interesa Al Banco Nación Porque lo que quiere Blackrock Es financiarse Con el depósito Del Banco Nación Sus actividades acá No quiere traer dólares Y convertirlo En pesos Quiere directamente Financiar Con los pesos baratos Del Banco Nación Y ser Él el dueño No el todo Del Banco Nación A él no le interesa La cartera Inmobiliaria O la cartera De la pequeña señora Empresa O la cartera Del campo No Le interesa Tener los depósitos Para financiar Sus inversiones acá Por eso le interesa El Banco Nación Y por eso Lo viene a hablar Especialmente Del Banco Nación Esta es la triste Situación En que se encontramos Hay un sector Totalmente Un sector Totalmente Extranjerizado Que está a cargo Del Ministerio de Economía Una poca verdad Que dijo en su vida Mi ley Fue cuando dijo Que Luis Caputo Cuando fue presidente Del Banco Central Rifó en tres meses 15 mil millones de dólares Una poca verdad Que dijo Esto ha sido viralizado Un periodista Ya fallecido Que se llama Mauro Viare Lo entrevistó Y él dijo En tres meses Esto es serio Y hoy lo tiene El Ministro de Economía Quien se lo puso Hoy Caputo El Bausil Tiene mayor poder Que mi ley No importa Lo que diga mi ley Hoy Lo importante Es donde va Si vos devaluas Libera los precios Sabiendo la concentración Pensá en cualquier producto Yo dije el aceite Pero pensá O la harina Pero pensá En cualquier otro producto Pensá en el azúcar En la hierba En el aluminio En el acero Tiene un nombre De apellido en la Argentina Nombre y apellido Son cuatro o cinco empresas No son más Y sin embargo Este libera los precios Lo mismo que poner A la zorra Y en la gallina Y decir A los dos Que se portan bien Devalúa Y licúa los precios Devalúa un 100% Pasó del dólar De estado oficialmente A 400 pesos El 7 de diciembre Del 2023 Que el 8 de las feriadas Pues el día de la Virgen Fue el último día hábil Del gobierno de Alberto Fernández Y el 12 de diciembre El 10 El 12 de diciembre Cinco días más tarde El dólar pasa a valer El doble El 100% de operación 818 pesos Es un grado de locura Sí Horacio Hola Mariana Menzulio Te saluda ¿Cómo te va? Hablando del dólar Y del precio Hoy se dice Que bueno Iba a anunciar La dolarización La sorpuesta Gran sorpresa Que iba a dar En su discurso Inaugural El presidente Pero ahora están hablando Del tema De la canasta de monedas Que sería lo previo A la dolarización ¿Podés explicar un poco En qué consiste Esto de la canasta De monedas Y si es factible Además Claro Para los mortales Digamos Para que lo podamos Entender todos Mirá Primamente es una gran Fantasía Este delirante Nosotros no podemos Dolarizar Porque Dolarizar a Ecuador Porque tenía Ecuador Como la reserva De petróleo Que tiene Tiene dólares Tiene grandes empresas Acordate que El Chevron Tiene un juicio Con Correa Dice un juicio Que por supuesto Correa se fue Y no lo cobraba nunca Pero le dice juicio Al Chevron Porque el taminar La amazona Ecuatoriana Tiene un porte Un porte De Guayaquil Y tienen salida Y tienen dólares Con esos dólares Ellos tienen dólares De billetes O sea Los dólares De billetes Ecuador En las monedas Utiliza Monedas Yo te diría 100 pesos de acá O mil pesos Si quieres No mil pesos No puedes hacerle un dólar Menos de un dólar Menos de un dólar Tiene moneda Y arriba de un dólar Tiene billetes Dólares estadounidenses Nosotros tenemos reservas Hoy Con la reserva bruta De 25 mil millones De dólares Que tenemos No tenemos reservas Ni siquiera Para hacer la convertibilidad La base monetaria Total A la fecha Es de 10 billones Con B larga 10 billones de pesos Un dólar de mil pesos Que lo que voy a decir hoy Serían 10 mil millones de dólares No tiene los 10 mil millones de dólares Para hacer la convertibilidad No para hacer la organización Para decir La competencia de moneda La canasta de moneda Que hice él Bueno Yo tengo pesos Pero pueden comprar también divisas Pero vos tenés que tener la divisa Vos para poder hacer eso Cavallo lo pudo hacer Porque Nosotros teníamos un Suprae comercial muy fuerte En el 89 y el 90 Y acumuló 20 mil millones de dólares Entonces con 20 mil millones de dólares Que acumuló De reservas internacionales De libre disponibilidad Y había base monetaria Por 20 mil millones de dólares Después se dividió Las neutrales Por los dólares Por los 20 mil millones de dólares Le dio Un dólar A 10 mil pesos Y ahí sacó la convertibilidad Hay que recordar Hay que recordar A los chicos más jóvenes Que no lo vivieron Que esa convertibilidad Que ahora la ven algunos Como la panacea Que va a solucionar la inflación La inestabilidad Y todo lo demás Nos llevó Después de 10 años A no tener más industria A tener el desempleo Más alto de la historia Y a desembocar En el estallido del 2001 Pero seguro Pero lo pudo hacer Ahí sí lo pudo hacer Porque él tenía Él tenía dos portes Superiores comerciales Acá Vos tenés Reservas internacionales Vos tenés 25 mil millones de dólares De reservas Internacionales Brutas Pero tenés 3 mil 500 millones de dólares En yuanes 3 mil 500 millones de dólares Que le dieron al banco Y después tenés El encaje De los depósitos Ahí tenés más de 9 mil O 10 mil millones de dólares De los depósitos De los que depositan De los dólares En los bancos Y se guarda un encaje Que son 9 mil O 10 mil millones de dólares Más O sea que realmente Nítido Le debe quedar 4 mil 4 mil 500 millones de dólares De reservas De libre disponibilidad Hoy le debe quedar eso Y vos tenés Una base monetaria De 10 billones de pesos O sea Tenés que estar arriba De 2 mil Y es lo que quiere decir O sea No puede ni siquiera Hacer Esto de Que viva la competencia Que dejamos la moneda Que queremos No lo puede hacer Porque no tiene Reservas internacionales Políticamente sería Una Lo que va a decir Una Es para la tribuna Digamos Para su electorado cautivo Digamos Que quiere escuchar algo Porque obviamente Su imagen está bajando Cuando baja la imagen En los focus groups Y en las encuestas Que le llegan todos los días Hace algo para la tribuna Como fue cerrar el Inadi Y ese tipo de cosas Bueno seguro Para la derecha Lo va a reconfortar Como le miente A la población Lo va a reconfortar Ahora Los que hacen negocio Nosotros estamos en marzo Los IDU de marzo En campo En la Argentina Tiene tres sectores poderosos Por un lado Yo te dije El de Caputo Que como nunca Nunca los capitales financieros Tienen el poder Que tienen ahora Después tiene lo que era El Consejo Empresario Argentino Que ahora se rebautizó A Ea Porque el Consejo Empresario Argentino Fue el que propició Locaut patronal De febrero Que los jóvenes No van a entender Pero de febrero De 1976 La antechala del golpe De 1976 La propició a Ea En ese momento Los mandamás de Ea Era Roberto Roca Que es el padre De Pablo Roca La quien Que ahora murió De Edesma Pero Manieto Manieto Que era un joven Empujante También estaba Porque eran los que manejaban A Ea Hoy a Ea lo manejan El Consejo Empresario Argentino Como salió Manchado con Tagli Acordate que existen Convenciones Interna desaparecida Black Air La noche de los apagones Entonces quisieron Cambiaron el nombre A Ea Se posicionaron Con un pequeño Sello de estudio Y se nombraron a Ea Pero quien lo maneja Lo maneja Ese es el segundo Poder en Argentina Lo maneja El grupo Clarín No solamente Clarín Sino que también Es Telecom El grupo Roca Que no solamente Son las cirugías Sino sobre todo Tec Petrol Hoy le dieron YPF Claro El club del petróleo El que preside El club del petróleo Es el presidente De YPF Que se llama Horacio Marín Hombre de esos Que trabajó 35 años En el grupo Roca En el grupo Tetzin Y que era el gerente General de Tec Petrol Que es la petrolera De Tec Sin Antes de ser Nombrado presidente Hasta el 9 de diciembre Era el gerente general De Tec Petrol Y el 10 de diciembre Juró como presidente Del directorio de YPF O sea Vos tenés Si Le cuento a los oyentes Que estamos hablando Con Horacio Robelli Porque ya Vamos con un ratito Y antes de que Un ratito largo De reportaje Y antes de que Se nos quede Acabe el tiempo Hay un tema Que yo no quiero dejar pasar Porque lo mencionaste Al principio Y es el tema Del juicio político Vos sos una de las personas Que ha hablado Con más énfasis Del tema del juicio político Te anticipo Que te hago la pregunta Para saber Cómo se haría Porque yo Si hay que firmar Filmo ya Con las dos manos Creo que mucha gente también Es factible el juicio Y cómo se haría Cómo se llevaría a cabo Lo tiene que hacer El Congreso Cómo hacemos para Si hubiese un juicio político Por insanía Por incumplimiento De los deberes De funcionarios públicos Por lo que fuese Por cosas que ha hecho De manera ilegal Con el decreto Y la ley ómnibus Etcétera Por lo que ha dicho Inclusive Por lo que ha dicho Cómo hacemos Para hacer un juicio Político contra mi ley Pero que no quede Victoria Villarroel Porque no sé Si no salimos De Guatemala Para entrar en Guatepeor Bueno, mirá Yo te decía Que había tres sectores Poderosos Y con esto Te respondo También la pregunta tuya El tercer sector Poderoso Es el Consejo Agrario Argentino Ahí están Los grandes productores Está inclusive Eduardo Eitan En Cresud Está Soros Está Broguatel Está El Tejar Y los grandes acopiadores Y comercializadores de grano Está Viterra Que hoy es el acopiador Y comercializador Más grande del mundo Porque la fusión Entre Glencore Y Bunge Está Cargill Y Udre Fulcozco Clachina Aceitera Genaldeza Molino Estos están Guardando La soja Y el maíz Y solamente Van a exportarse Y se evalúa Nuevamente Hoy por eso Van a anunciar Una devolución Seguro Porque ellos Presionan No le van a Le quedar Ni un gramo De granos Si no Le devolúan Nuevamente Porque decían ustedes La misma inflación Les fue comiendo La devolución Bueno Esto va a crear Un caos social Ahora ¿Quiénes son los perjudicados? Todos los que vivimos En pesos Y las provincias Porque las provincias También viven en pesos Las tienen hecho A endeudar en dólares Vos sabés que este año Vencen La provincia de Buenos Aires Tiene más de 9 mil millones Más de 9 mil millones De dólares Vidal La endeudó En más de 9 mil millones De dólares Y como este devalúo Le perjudicó A la provincia de Buenos Aires Sobremanera La provincia de Buenos Aires Tiene que pagar La deuda en dólares Fíjate que la provincia De La Rioja No pudo pagar La deuda en dólares Este mes de febrero No pudo pagar Tenía que pagar 26 millones de dólares Y no lo tuvo Y no lo pudo pagar Y está renunciando Con los saqueadores Han endeudado Las provincias en dólares Este devalúa Y entonces La provincia Tiene que hacer lo mismo Que la nación Subordinarse Al capital extranjero La devaluación Hace que sea más barato Todo lo que viene Para en dólares Le sale la mitad Todo lo que sea argentino El costo El trabajo La provincia Todo Vienen por nuestros recursos Naturales Y la tienen que comprar Por la mitad Para eso necesitan Que los gobiernos provinciales Se subordinen Al colifa Este Al loco este De mi ley Y esto Por eso lo asusan A mi ley Pero las provincias Fueron constituidas Ante la nación Nosotros Provincias unidas Al río de la plata Y en la constitución Nacional de 1853 Dice claramente Que se respetan Los pactos Preexistentes Los pactos Preexistentes Fueron El acuerdo Entre la provincia Después se separó Buenos Aires Entre las provincias Para hacer una nación Después se separó Buenos Aires Y después Mite termina Venciendo La urquiza Pavón Pero independientemente De la historia Lo cierto Lo cierto es que Dice respetar Los pactos Presidentes Él no puede Tratar al gobernador De Chubut Como lo trata Porque es un igual A él Él es un hombre Elegido Como administrador De la provincia De Chubut Por el pueblo De Chubut Él tendría que Respetarlo Así como lo eligieron A él Lo eligieron A Ignacio Torres Gobernador de Chubut Sin embargo Él lo que hace Es violentar Entonces Ricardo Quintela Planteó a las provincias Al conjunto de las provincias Que había que hacerle El juicio político A mi ley Por insanía Y a su vez Ricardo Quintela Y a su vez Hay que hacerle juicio A Villarruel Porque Villarruel Como Presidenta Del Senado Va a ser vicepresidente De la nación Y la presidenta Del Senado Tardó muchísimo tiempo En conformar La comisión bicameral De seguimiento Del DNU Del decreto Y se sigue negando A convocar la sesión Exactamente Y ahora que está constituido Entonces lo que le están pidiendo Pero ya no le piden Los 37 senadores De la Unión por la Patria Le piden 9 senadores Teóricamente llamados federales De Neuquén Del Movimiento Popular Neuquino De Misiones Teóricamente federales De Río Negro Teóricamente federales Le están pidiendo Para rechazarlo Ellos para aprobarlo Perdón Son 34 los miembros Ellos necesitan 37 votos 34 más 9 Da 43 votos O sea que saben Que se lo va a rechazar Por eso nos llama Entonces por Claro incumplimiento De la Constitución Nacional No se llama Porque a quién la conocía Villarreal Villarreal lo votaron Porque el payaso este Atrajo al público Claro Pero ella siempre guardó Un perfil bajo Es hija de genocida Y abogada de genocida Lo iba a visitar A Checolat en la cárcel Que tiene estómago Para soportar A un torturado Como Checolat Bueno Esta mujer Tiene que Le cabe Pero no lo planteo yo Lo plantea el gobernador De La Rioja Ricardo Quintela La respuesta rápida La hicieron a través Del sobrino de Carlos Menem De que le quieren hacer El juicio político A Ricardo Quintela Y le quieren intervenir La provincia Claro Y le quieren intervenir La provincia Lo están amenazando Con eso Exacto Bueno Pero yo te digo De hecho Acá hay que hacerle Caer dos cosas Se le hizo caer la ley ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí, perfecto La ley ómnibus Se le cayó Porque hubo dos gobernadores Que se pusieron de acuerdo Fueron los diputados De Martín de Ayora De Córdoba Y de Maximiliano Pujaro De Santa Fe Los que le hicieron caer En el artículo quinto ¿Y por qué se le hicieron caer En el artículo quinto? Porque los dos Son productores De biocombustibles Y las empresas Hidrocarburíferas El grupo petrolero El grupo petróleo Las empresas Tranjeras La cero Un apache La total La brilla En petróleo Que ahora quiere Explotar petróleo En la franja de Gaza La brilla En petróleo En que ellos Se devolvieron En Panamericanal Bueno Todas esas empresas Querían cambiar La composición Para Importar ellos O utilizar directamente El plástico El plástico Que lo producen ellos Que sea un producto Biocombustible Esa fue la pelea Cuando estos Vieron venir Que lo que se había Comprometido El ministro Del interior Guillermo Franco De que no Que iba a respetar El corte Del 10 Y de la nasta Envíos Comutibles Reales Y pusieron ese artículo Los dos Le bajaron el pulgar Los dos juntos Ya saben Con qué guiches harán Y también Mirey Saben que ya Le picaron el boleto Sabe que todos Los gobernadores No tienen fuerza Hoy para voltearlo Pero que en marzo Se produce Una hecatombe social Fíjate que estamos diciendo Que tienen que devaluar Porque si no El consejo agrario argentino No exporta un gramo De soja De maíz De lo que sea No exporta nada Y mi ley Necesita esos dólares Para pagar los intereses De la deuda Y para poder seguir Con este derrotero Que está haciendo Esto lleva un conflicto social En el mes de marzo mismo ¿Cómo se va a solucionar? No sé Pero la provincia Tiene la llave Y la llave es Hacerle juicio político Por insanía A mi ley Y por no respetar La constitución nacional A la abogada De genocidas Victoria Villarroel Clarísimo Horacio Clarísimo Te agradecemos No estamos quedando Sin tiempo Te agradecemos muchísimo Esta comunicación Este es el primer programa Que hacemos en Radio Con Aguante De tiempos de resistencia Y te agradecemos muchísimo Por lo claro de tu mensaje Por lo clara De tus explicaciones Y por la esperanza También que nos das De cara Al futuro inmediato Porque acá Es muy rápido Cómo se deteriora todo Y necesitamos Respuestas de los parlamentarios De los políticos De manera inmediata Así que te agradecemos muchísimo Gracias Horacio Un abrazo Muchísimas gracias Gracias Bueno Era Horacio Robelli Economista Hombre también Que incursiona en el periodismo Experto en todos estos temas Bueno Yo creo que lo vamos a llamar Muy seguido Para que nos trate De clarificar Lo que viene Sobre todo A nivel económico Más que nada Porque a veces Lo que decía Roberto Que habla en difícil El presidente Entonces nadie le entiende nada Y necesitamos Que alguien nos hable claro Y ponga blanco sobre negro ¿Qué nos quieren decir? Aparte porque tiene Un complejo de inferioridad Que necesita hablar Como académico Para que vos sepas Que él sabe mucho Y no sabe nada Y no es académico tampoco Si adhiere la escuela ¿Puedo pasar un chivo? Por supuesto Bueno Les quiero contar Que el 15 de marzo Horacio Robelli Va a estar A las 19 horas Va a estar En Bulnes 326 En la Usina Cultural del Sur En Almagro ¿Haciendo? ¿Disertando? ¿Disertando? Disertando ¿Disertando en una charla? Bueno Ojalá que emparece Lo vamos a recordar El viernes más cerca El 14 Esto es dentro de dos viernes O sea el viernes que viene No El siguiente El siguiente Es decir que el próximo viernes 8 La semana que viene Cuando hagamos el programa Vamos a recordarlo de nuevo Y el mismo día también Y va a haber Algo de Me chismotearon Que puede haber Choripán Choripán Bueno Bueno Somos choriplaneros ¿No? Va a haber choripán Obviamente Está muy bien Bueno Hoy no podemos hacer choripán Porque hay lluvia Esperemos que no haya lluvia No pero igual Me parece Igual me parece Que hay lugar Pretechado Vamos a traerlo bien Confirmado el viernes que viene Y de todas maneras El viernes siguiente El propio viernes 15 Antes de eso Que vos estáis diciendo Vamos a estar haciendo el programa Así que lo volvemos a recordar de nuevo Seguro Bueno Le agradecemos muchísimo A Marcos y a Guillermo Por la operación técnica En este programa Que por ser el primer programa Creo que salió bastante bien Bastante No hubo Podría haber sido Espectacular Espectacular Exactamente Espectacular Siempre puede ser peor Siempre Bueno Vamos a ver Que anuncia Este tipo Hoy a la noche Discúlpeme Pero yo no me puedo referir Ni por la investidura presidencial Me puedo referir De otra manera A un tipo que Repostea En Twitter Las cosas que repostea Yo tengo un problema existencial Roberto ¿Por qué? Porque veo que Por un lado Lo que hace no es legal Porque es anticonstitucional Y demás Pero Tampoco es legítimo En ese caso Porque el tipo Pasa por arriba De cualquier tipo De convención Entonces Es un poco Para los más grandes Que se acuerden Es un poco como Caradajean Que cometía Todas las incorrecciones Todas las trampas Del mundo Arriba del ring Pero cuando le pasaba algo Él se agarraba de la soga Y decía Pedía que no le peguen más Y William Boo Lo único legítimo Es que ganó las elecciones Y nada más De ahí en adelante Igual yo me niego A decirle Como algunos lo dicen Nuestro presidente No, no, no Por favor Lamento decirlo Pero Es el presidente De los argentinos Que lo votaron Sí Exactamente Cada uno debe hacerse cargo De lo que vota Ayer ya me dijeron Una persona que lo votó Muy convencida Me decía Bueno Yo no estoy de acuerdo Con esto Pero lo anterior Yo le digo Antes comíamos ¿Estabas peor antes? ¿Acaso estabas peor? Estábamos mal No estábamos bien Acolante de Alberto El gobierno La presidencia No se puede entender Si no hubo un Alberto antes No hay comparación No hay comparación Chicos nos vamos Nos estamos yendo Ya son casi las seis Son los últimos segundos Dentro de siete días Volvemos a hacer aquí En Radio Con Aguante Tiempos de resistencia Un abrazo Ah déjenme Que les mande saludos Por favor A Marta Subiría A María Goboni A Julia Birdó Y a Marcela Gómez No hay aquí más Me falta alguien más Y a Nieves Guerrero Y a Marcela Gómez Marcela Gómez Nuestra abogada previsionalista Que en quince días Empieza a trabajar acá en el programa Gracias a todos Y hasta dentro de siete días Te amo Hasta aquí Tiempos de resistencia Nos encontramos El próximo viernes De diecisiete a dieciocho Tiempos de resistencia La resistencia Es colectiva